pedazos como están bueno amigos bienvenidos a estos stream que vamos a hacer con crew en un formato un tanto raro que voy a contar la historia quiero contar la historia como andan espero que esté muy bien ya veo que se están cagando de risa en el chat pero lo ya están disfrutando de lo que está pasando acá en 43 millones de grados y yo estoy tapado con una bolsa de dormir que es para montaña o sea que los quiero mucho como para hacer esto les comento que fue lo que pasó como llegamos a cruzado tuvimos una comida con sergi más conocido como sergio el virgen con agüero dijimos tenemos que hacer juntos dijimos bueno a ver qué vamos a hacer porque no hacemos una sección con invitados acá en barcelona pero tipo pijama party old school como cuando éramos guachines justo bueno con el equipo de crew empezamos a hacer muchas ideas se me ocurrió hacer una intro como en no sé si acuerdan no creo que se acuerden algunos no hayan visto el príncipe del rap el famoso meme de will smith sacando la foto en el auto cuestión que ya desde la presentación se nos ocurrió hacer este formato con el equipo de crew inventamos este formato que espero que les guste mucho y sin más preámbulo obviamente el primer invitado no tenía que ser otro que mi hermano que justamente está por volar para argentina y lo agarramos en el último día así que por favor denle una bienvenida a máximo virgolini the third más conocido como coscu que está invitado a dormir a mi piso que no va a dormir hola gente crack como estás todo bien bienvenidos a mi stream ya se apropió bienvenidos al stream de como se me escucha a mí supongo mejor que al momo como sabes la idea es hacer algo tipo recrear lo que hicieron los pijama party de antes no lo que son ahora que son una mierda y vamos a llevarlo más hacia el lado retro así que se vienen un montón de cositas no te quiero spoilear mucho vamos a jugar juegos retro de consola retro vamos a hablar mucho de películas vamos a hablar de gente de la velada un poquito vamos a hablar un poquito de la velada yo tenés primicia no hable con nadie como no no hablo con nadie de la velada yo ni ese streaming nada de la velada a no no ok no dije nada vamos a tener mucho de la velada pero bueno antes que nada como este es mi formato y este es mi stream y yo hago lo que se me canta el culo y me voy a sentar porque la verdad que me es incómodo verte así vos estás cómodo si no te molesta que esté así te vas a sacar de calor en un ratito yo no tengo calor nunca que te parece el pijama una pija más no no una pija más porque es un pija más bueno me gusta el pijama me lo puedo quedar o es para el próximo invitado no va a estar lleno de dolor a bolas no lo voy a lavar queda tranquilo se lava vos sabés que igual yo no vuelo no vos tenés mal aliento nada claro el problema tuyo es el aliento no es el la vestimenta ni tampoco los aromas yo soy un tipo safe soy un tipo se hagan más están gustando los pijamas primeras preguntas que te voy a hacer que en realidad nos vamos a ir adentrando en lo que vamos a ir haciendo pero vos cuando eras pibito y vas a pijama party si o sea no le llamamos pijama party yo iba a lo de mi primo a dormir jugaba al fútbol con él nos juntábamos siempre mi primo fe y siempre iba a la casa de él a dormir pero no le decíamos pijama party porque no era que éramos ocho ahí no pero viste que el pijama party es cuando party cuando es como más grande más no sé qué dice la gente yo para mí ir a lo de un amigo a dormir no es lo mismo que ir a un pijama party tu concepto de pijama party es otra cosa que eran muchas personas distinto a vos sí sí para mí ya ir a dormir con un amigo quedarme todo el día desvelado era era parte de eso ahora yo dormía cuando me quedaba dormir no era que me quedaba desvelado era una mierda si era una mierda no era algo era algo poner y qué hacías si te juntas no hay nuestros padres no nos dejaban quedarnos desvelados entonces era hacer algo y dormir y al otro día a seguir juntos era como juntarse pero chema se puede quedaron mi fe de porfa si la situación era una porón no era gol y después yo mi tío miguel martín no querés quedarte dormir hoy bueno el tío obvio el crack entendés así así era mi mood y me quedaba dormir y al otro día por ahí podíamos ir a jugar al fútbol o ir a jugar a algo jugamos mucho al tenis con mi primo mucho al tenis y al fútbol pero era algo porque yo le decía más se puede quedarse y ahora y no es no extrañadas o sea de eso de tener ese tipo de actividades que ya no hacemos pero si yo duermo todos los días con un amigo distinto vos vivís un pijama party yo vivo en un pijama party y eso es un problema porque hace una banda que no me puedo clavar una paja tranquilo de verdad ya tranquilo en el sentido de que ponerle si si se fue ibiza mejor la pieza sola me clavé tres en tres días y yo no soy un gran pajero yo no soy una persona que muy frecuentemente me ha dado la paja pero como me conocés yo estaba hacía bien un por un mes y literalmente pase 21 días y me hice una sola paja o sea como tenía los huevos pero después se fue si sea ibiza 33 días mejor tres días seguido la pieza no 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 la cabeza me veía por favor basta de fricción no me clavé tres en tres tres de tres entendés a eso voy y como yo vivo en un pijama party pues me gusta vivir con amigos yo estoy mirando a la hora en argentina son las cuatro de la tarde family friendly n y como me gusta vivir con amigos nada siempre estoy mira yo duermo con chaipa hace como un mes chaipa es el jugador de crew el que vino a jugar conmigo a cruz que era él el jungla y yo el suporte porque god compañero para mí compañero sí pero es una gran persona te caería muy bien por eso no obvio pero porque suena mal que diga me chupo un huevo no te chupo un huevo el rol me chupo un huevo sí salvo cuando hay sur usted paga por hacer historia alentando al equipo exactamente muy bien claro igual ojo con el momo crew no no igual era conter como y de selección no son los pies boludo igual era conter no era bueno lo sabían que yo no miraba no te pongas lo que sabemos que te encanta la plata ojo ojo crew ojo sergio cuida la billetera que este tipo hoy le durmió una campera al momo al mono como loco al monito vargas le permite una campera si no 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 estaba pactada esa campera está pactada pero si no es de el español es de bosque coleccionas yo tengo de todo me mandó balotelli una camiseta firmada balotelli god pedazo de género no bueno seguimos con que me está diciendo a lo de los pijama party no es bueno nada me gusta contar que la verdad yo soy un tipo de etapas y hay etapas que estoy solo pinta de tonar que el pijama es otra cosa en el pijama pijama te partí no 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 nada o sea banco esa teoría pero yo nunca nunca se quedan a dormir yo parto y después volvete tranquila maneja con cuidado avisado cuando llegues entendés o sea hasta ahí llega a mí mi encuentro meramente sexual no tengo muchos igual y te te clavado por lo hace después y para qué hago esto si me puedo clavar una pajita y estoy chico no banco no me van a cabo pero vos sos un detonador yo ya la pasé esa yo ya la pasé esa pero pero a veces bueno a ti vas y ahí llamas y pasan cosas y no se quedan a dormir y llamas a quien al deber nada y llamas a alguien que tenga ganas de tenerse con la beauty pero tengo que explicar todo como llamas alguien que tenga no que tenga ganas de tener sexo con vos puede ser hombre o mujer no preferé preferentemente de hombres y bueno nada por eso duermo con hombres y duermo con seco porque seco escucha esto seco dice que su pieza hace mucho frío y viene a dormir conmigo y con chai hacía como dos semanas que no dormía en su pieza o sea o sea vos entendés por qué nuestra vida en esa casa es imposible o sea pero como nuestra vida nuestra convivencia nuestra convivencia en esa casa y pero vos sos un hijo de puta momo no 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 porque vos agarras media luz al momo no que haces no sé qué cámara te la ponchando media luz al momo tiene un ventanal del tamaño de esta pared y no tiene cortinas y te despierta la luz en la cara que encima no sé quién mierda saben lo que hizo el que diseñó esa casa que no sé quién es un tipo de iq menos 20 le puso el coso ese que es espejado en el ploteo espejado al revés entonces te entra toda la luz y hacia él y hacia afuera casi no se ve o sea es una estupidez entonces claro no al momo le molesta un rayito de luz no me molesta que no haya una cortina pero la compré por vos es cierto cortina gol cara de cortina gol compré por el momo porque yo puedo dormir con luz yo puedo dormir literalmente una voz podéis dormir pero es mi dormir que yo agarro lo messi caga en la cama te tiras arriba de la caca y te despertás otro día estás en la misma posición pero lleno de mierda y lleno de mierda excelente y de hecho te olés la mierda te despertás la madrugada yo te conozco olés y así seguís durmiendo te despertás momo ayúdame a limpiar la cara momo se cagó messi es verdad yo soy una persona que soy muy tolerante pero que necesito siempre que alguno de mis amigos me dé una mano y vos sos el que más manos me dices no 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 pero puedo estar momo es el que más manos me ha dado siempre y más cuando no tenía nada pero no me quiero poner melancólico al principio del stream pero cuando yo era un don nadie vos ayudabas mucho después me pedí y me ayudabas más ay quería visitarte ella me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entender no sé es lo que no logro entender